¿Qué es Raúl? Primero de todo, le doy a Raúl. Estamos viendo cómo la gente está ya tomando las medidas necesarias para enfrentar el cambio climático. Estamos trayendo de Veracruz, estará viniendo un grupo de músicos, un gran grupo de músicos que han estado sufriendo tremendamente las inundaciones en los meses pasados y que están llevando su mensaje a todo el mundo y que van a estar presentes aquí en la conferencia, en la COP16, trayendo la idea de que el cambio climático está afectando de manera muy profunda incluso a la cultura ancestral. Estos son músicos que vienen desde hace siglos, son músicos indígenas y un poco la idea de la pirámide para nosotros, el mensaje que queremos transmitir con esta pirámide. Estas pirámides mayas fueron construidas hace miles de años en esta región y nosotros pensamos que hay una carrera hacia el futuro, en la carrera al futuro en la que estamos invitando a todo el mundo a involucrarse y que estamos viendo que todo el mundo se está involucrando, es una carrera que no estamos pensando en los próximos 10 años o en los próximos 20 o 30 años. El significado profundo de la pirámide es, por un lado, el largo tiempo que lleva, digamos, que la civilización ha estado aquí, la cultura maya ha estado aquí, sigue presente y pensamos que eso simboliza, digamos, que necesitamos un clima sano, pero no para los próximos 5 o 10 años, sino para el futuro, para muchísimo tiempo. Por un lado es esto, otra cosa que nosotros simbolizamos con esta pirámide es el hecho de que se requieren muchas manos, mucha gente para construirla y que es un proceso largo. Se construye y nosotros, bueno, por eso dejamos estos huecos, hay ciertos huecos, hay ciertos bloques que tienen que ser todavía puestos en su lugar, porque es un proceso, no es una cosa acabada y en este proceso, pues aquí en esta convención de las partes, pues pensamos que se tiene que avanzar, que hay una serie de bloques que tienen que ser puestos en su lugar y por eso, bueno, pues agradecemos muchísimo la presencia de la señora Cristiana y a quien agradecemos muchísimo su presencia. Bueno, pues ese es un poco el mensaje, esa es un poco la idea de tener esta pirámide aquí en esta sede de la COP16. Le agradecemos muchísimo, Cristiana, que esté con nosotros. Hay dos cosas que me encantan de esta pirámide. Lo primero que es lo que quiero decir en español es tomar lo que vos has visto, has dicho, de la importancia del largo plazo. Porque si bien con Copenhagen aprendimos muchísimas cosas, pero quizá lo más importante que se aprendió de Copenhagen es que no existe un acuerdo milagroso que va a solucionar el problema de cambio climático. Eso simplemente no existe. La verdad es que como vos lo has dicho, aquí de lo que se trata es de un esfuerzo paulatino, ir paso a paso construyendo un acuerdo sobre el otro, un instrumento sobre el otro, hasta poder hacerle frente al reto más grande que ha tenido la humanidad.